Mi denuncia es porque se llevaron a dos de mis amigos, son dos menores de edad, dos menores de edad. Le gritaba a la Guardia Nacional que no se lo llevaran, que son dos menores de edad. Necesito que me ayuden, necesito saber dónde están mis amigos. ¿Cómo se llama? Él es Ricardo Antoine Rodríguez y ella es Dailin Ruda. Necesito que ellos aparezcan, por favor. ¿Dónde los agarraron? Los agarraron en toda la diagonal de aquí, en la Plaza Altamira, en un restaurante. Ellos tienen 17 y como 14 años, son unos menores de edad. Por favor, necesito que me ayuden, difundan este mensaje. Estamos intentando manifestar, hacer valer nuestros derechos, porque aquí en Venezuela ya no se valen nuestros derechos. Solamente nos queda un mes, un mes y medio para hacerme valer a todo el mundo que está constituyente, que ellos quieren hacer. No importa, porque no la queremos. Somos venezolanos y queremos que se hagan valer nuestros derechos.